Este sábado 12 de mayo de 2012 nos hemos reencontrado después de un año lleno de vivencias y recuerdos de cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos entonces qué línea clara y diáfana a la vez y difusa a la vez nos lleva a reunirnos y la respuesta es clara y luminosa. Es el apego y el recuerdo a nuestra escuela militares que nos acogió por varios años y nos dio la oportunidad de desarrollar año tras año nuestros talentos pedagógicos y de convivir en ese ambiente claro, protegidos por el planero de nuestra bandera y el respeto a nuestros seres nacionales. Y por eso que nos sigue marcando ese hilo invisible de vivencias y afectos entre los amigos. Esta directiva intacta casi desde que nos reuniéramos por primera vez hace ya 19 años y que con paciencia, entusiasmo y fe se contacta con cada uno de ustedes para recordarles que ya todos debemos reunirnos en esta fecha. Gracias a Dante, a Juan Centeno, a Sergio Ceballos, a Guillermo Fuentealba y a Pedro Richulli, nuestro Pablo y Relechon. Y así nos hemos reunido en el club militar de lo curro, la primera vez en el círculo de Américo Vespuza, en los ex-cadetes, en el hotel militar, en el club de oficiales de la Fuerza Aérea, donde estuvo nuestro querido amigo Max Solar, en el círculo de ex-suboficiales, y en un lejano club Sporman, donde vimos con admiración y respeto, en una silla de ruedas, a nuestro gran amigo Guido del Pino. Y ahora, me olvidaba decir que en dos oportunidades estuvimos también acogidos por Jesús González, cuando era rector de la Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación, en el pedagógico. Y ahí nos, yo creo que nos embarcamos bastante también de lo que fue nuestra profesión, al ser profesor. Y ahora en este restaurante, en este restaurante amarecho, que cobija a muchos nostálgicos en el día. Y así, en estas reuniones, nos vamos poniendo al día, en el acontecer del colega y del amigo, de sus actividades, de sus viajes, de su lectura, de su pasatiempo, de sus amores, y de su familia, y sobre todo, de su salud. Los colegas han visto llegar la plenitud de sus vidas, en estos años, y para varios de nosotros, cruzar la vejez. Y así, con la tristeza, hemos visto partir a una veintena de amigos, a los andables del más allá. Bueno, ya lo decía Sergio, yo quiero recordarlo, para que cada uno de ustedes, si lo conoció, tenga un chispazo de lo que fue ese gran profesor. Juan Farías, Enrique Cañas Flores, Homero Torres, Belford Portilla, Ángel Custodio González, Pepe Navarro, Sergio Oliva, Julio Castro, Fernando Cortés, Alejandro Casals, Domingo Cereceda, Rafael Larenas, Walter Caqueo, Carlos Moraga, Guido Sandón, Max Solaro, Jorge Ibarra, Roberto Herrera, Luciano Riquel, Carlitos Mercado, Jorge Parada, nuestro gran colaborador en la directiva, y últimamente, a Diana Cristian, y Enrique Río Frío. Todos ellos merecen nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, y nuestro recuerdo. En el devenir de la vida, al encontrarnos con oficiales en retiro, ellos vuelven a recordar en la conversación a sus profesores, y lo hacen con profundo cariño. Recuerdan las pruebas, las tallas, y una luz que no se apaga en una frase, un estímulo, una lección. Apreciados amigos, disfrutemos de estos momentos de camaradería. La mesa directiva de esta agrupación de ex profesores de la Escuela Militar, se siente orgullosa de su compañía, de su cordialidad, y Dios mediante, volveremos a brindar en el otoño del 2003. Gracias. Gracias.